De inmediato, amiga, nos vamos para la ONU con el canciller Félix Plasencia. Desde allí nos tiene información importante que ofrecernos en esta conferencia que se desarrolla. Gracias. Señora Presidenta, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, me es grato saludar y agradecer el informe de la relatora especial, profesora Alena Dohan, el cual da cuenta y testimonio de su observación sobre el terreno con motivo de su visita a mi país. La profesora Dohan sostuvo con total libertad e independencia durante más de 10 días una amplia agenda de reuniones con sectores políticos, sociales, institucionales, académicos y empresariales, lo cual le permitió conocer la realidad de Venezuela en atención a la importancia que reviste su mandato en tiempos en que coexistimos con la emergencia sanitaria mundial de la COVID-19. Valoramos los esfuerzos de la relatora Dohan, quien dejó claro que estas medidas, bajo la forma de castigos colectivos aplicadas por Estados Unidos con la complicidad de otros estados y de la Unión Europea, han violado flagrantemente el derecho internacional. Tomamos nota de sus conclusiones, que señalan a esas medidas como ilícitos internacionales que atentan contra el pueblo venezolano, sus derechos económicos, sociales y su desarrollo, así como exige su cese inmediato. En tal sentido, reclama la inmediata devolución del patrimonio, recursos y activos venezolanos que han sido ilegal e injustamente desapoderados en el extranjero, en menoscabo de los derechos más vitales y sensibles de mi pueblo. Las terribles consecuencias de la imposición de estas medidas se han traducido en una drástica reducción del 99% de los ingresos petroleros de Venezuela, ahora obligada a sustentarse con el 1% de esos recursos, con un impacto negativo que se ha extendido a todas las áreas, sobre todo sectores alimenticios, de salud, transporte, comunicaciones y tecnología, sin dejar de afectar gravemente ámbitos como la educación y la cultura. No obstante estos sofisticados ataques multiformes, el sistema público de salud ha preservado en mucho sus capacidades, con un claro énfasis en la lucha contra la pandemia. Hay que decirlo con humildad, pero a la vez con objetividad. El modelo venezolano centrado en el ser humano ha evitado, aún en medio de este cerco financiero y vergonzoso, bloqueos bancarios a fondos destinados a COVAX, paliar los efectos de la COVID-19 y exhibir al mundo una de las tasas de fallecidos más bajas de la región. De forma acentuada y descarada, desde el 2015, Venezuela ha sufrido un ataque multidimensional, con más de 430 medidas coercitivas unilaterales que han bloqueado su comercio exterior y privado, contra todo principio jurídico de inmunidad soberana, habiendo afectado directamente alrededor de 30 billones de dólares de su patrimonio, activos y recursos indispensables, y una pérdida que supera los 130 billones de dólares americanos. La relatora especial denuncia expresamente la aplicación extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales y advierte sobre la responsabilidad jurídica internacional de aquellos Estados involucrados en esa violación de los principios de respeto soberano, libre de determinación y no injerencia en asuntos internos. Las medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad. Así lo sufrimos y así lo denunciamos en febrero del año 2020, cuando solicitamos una investigación a la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Actualmente, este examen preliminar ha alcanzado la fase 2. Los hechos constatados por la visita de la relatora a Venezuela seguramente han sentado bases para que 5 relatores de Derecho Humano incluido el relator especial de la ONU sobre la tortura decidieran hacer un llamado a Estados Unidos para que cese en la comisión de esas conductas. Estados Unidos debe responder a dicho llamamiento apegándose al derecho internacional público del cual se ha apartado deliberadamente. Resulta insólito que a pesar de la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, la alta Comisión de Derecho Humano y los relatores especiales, Estados Unidos continúe impulsando su fracasada política de procurar cambios de gobierno soberano a costa de la asfixia financiera y económica social de los pueblos. Señora Presidenta, deseo asimismo informar que conforme con el diálogo nacional que viene celebrándose en México, se firmó el 13 de agosto de 2021 un memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela. Y el 5 de septiembre de 2021 se suscribió el Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, condenando así los efectos de las medidas coercitivas, la necesidad de su superación y la devolución a Venezuela de su patrimonio activos y recursos. De nuevo, Venezuela reitera su fiel e inquebrantable compromiso con la vigencia de los derechos humanos, su vocación democrática y de paz. En noviembre próximo se celebrará la elección número 27 en los últimos 22 años. Esta vez para autoridades locales con la participación de más de 70 mil candidatas y candidatos de todos los sectores de la vida política nacional, incluido el más extremista de la oposición. Por ello, en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y del pueblo de Venezuela, le reiteramos a ese consejo sobre la base del fortalecimiento de nuestro Estado Constitucional para los derechos humanos contemplado en la Constitución venezolana, bolivariana de Venezuela, la voluntad de seguir avanzando en relaciones de cooperación a partir de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público. Muchas gracias.